bueno van compita en prueba de fuego bueno vamos a ver cómo nos va con este caballi por aquí vamos compita carajo vamos compita vamos compita voy a tener que bajarme voy a bajarme este muy rech compita de dios diablo camino malo ah bueno prueba de fuego tuve que bajarme camino está muy malo mire pleno siglo 21 pleno siglo 21 mire el camino del salitre hacia la llana camino muy malo intransitable usted topa alguien por aquí por este camino sé por lo que queda ni que para allá ni para acá atención presidente varela primera dama de la república mire como vimos los campesinos moradores del salitre de los pozos carretera hacia la llana para que ustedes vean que la vía del campesino pasamos páramos solo exigimos que nos arreglen los caminos lo demás el campesino se lo arregla como pueda el serbe caminos intransitables caminos intransitables del salitre hacia la llana por aquí nunca ha pasado un trastorno de cuchillas voy pegando arriba de la villa el serbe estos caminos intransitables los caminos malos el serbe ya tengo miedo tapando con el tigre por aquí tengo miedo tapando con el tigre por aquí por este camino bueno hay gente cogiendo camarones hay gente cogiendo camarones hay gente cogiendo camarones